Gracias Julián Pastor por recibirnos en tu casa, muchísimas gracias. Julián Pastor, actor, director, escritor, escenógrafo, ¿qué más? Te puedo decir que mi primera vocación fue dibujo y la pintura, yo desde los 12 años empecé a estudiar dibujo y pintura, independientemente de que estaba yo en la secundaria y después en la prepa, pero entonces apareció el cine, fue la mera época en la que hubo realmente una ruptura, una ruptura muy fuerte con el cine anterior y sobre todo en un país como el nuestro donde ya el cine, la época del llamado cine de oro, del cine mexicano, ya había pasado. En México no había escuelas de cine, entonces ¿qué alternativa quedaba para los que...? Es muy curioso, porque ya después de que muchos se fueron a estudiar al extranjero y otros que... pues si de alguna manera estudiamos de una manera autodidacta y todo esto, pues ya entonces al sindicato de técnicos y manuales se le ocurrió abrir una escuelita que nunca procuró, nunca fue a más. Entonces ellos no entendían que pudiese llegar gente de otras partes, o sea, te juro que hubo... había momentos en que nos veían como extraterrestres, ¿me entiendes? Después volvió a surgir una actividad cinematográfica, no ya en una forma industrial. Claro que los jóvenes de hoy que participan en ese cine, ellos piensan que eso es industria. Mentira, mentira, no es industria. Es una actividad cinematográfica, pero no tiene casi ninguna característica industrial. Para empezar, no hay productores de adeberas, son todos productores muy improvisados y muy creativos. Se meten en el guión, se meten en la dirección, se meten en todo, o sea, no entienden lo que es ser productor de cine. Yo empiezo a trabajar como actor en el teatro, pero al mismo tiempo, cuando yo llego a pedir mi primer trabajo en el teatro, yo llego a pedir trabajo como escenógrafo, porque yo había estudiado dibujo, pintura y escenografía. Claro. Entonces yo llego a pedir trabajo y me dan la chamba de asistente, ayudante, de escenógrafo. Cuando estoy yo ahí de ayudante, un día de repente, ya a dos o tres semanas del estreno, un reparto enorme, hay un actor que se va de la obra, bueno, más bien lo meten a la cárcel porque había atropellado a no sé quién, y entonces el director agarra y me dice, párate ahí y tú haces el papel. Y yo sin deberla ni temerla, yo no tenía intención de ser actor. Yo empiezo así un poco de una manera fortuita, ¿no? Y después, cuando aparece el primer concurso cine experimental, pues eso tiene toda una historia muy bonita. Yo espero que este año a alguien se le ocurra hacer una historia del primer concurso cine experimental, porque es muy interesante, ¿no? Yo estaba ya dedicado casi casi a la actuación, porque era en ese momento lo que me dejaba dinero. Claro. Entonces ya había entrado yo a trabajar en lo que fue el antecedente de Televisa, ¿no? En Telesistema Mexicano, allá en Avenida Chapultepec. Yo trabajé allá en el foro C y en el foro Q y todos estos foros famosos de ahí. Hice telenovelas, fíjate, la primera telenovela que yo hice como actor, la escribió y la dirigió Julio Alejandro, Julio Alejandro nada menos. Él la escribía y la dirigía y la producía Ernesto Alonso. El concurso había cambiado también muchas cosas y ya para los setentas ya habían surgido incluso productores de los tradicionales, como Gregorio Wallenstein, había empujado a su hijo, a Mauricio, o Mauricio había empujado a su papá, se puede decir las dos cosas, creo yo, junto con Pérez Gavilán, para formar una compañía como Cinematográfica Marte que intentaba hacer otro tipo de cine. Pero claro, siempre de unos alineamientos muy comerciales y no había realmente una libertad creativa así muy... Ni había la conciencia de una libertad creativa muy grande, ¿no? Pero se intentaron hacer películas y de ahí surgieron cosas que fueron en su momento importantes también, como Los Caifanes. Seguro. Que es una película que fue la primera película que irrumpió en salas que estaban reservadas nada más para el cine norteamericano. ¿Qué planes hay? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué depara el 2014, el 2015? En estos años volví a trabajar de actor en el teatro, lo cual me ha revitalizado mucho, fíjate. Es que el teatro es súper terapéutico. Sí, súper. Es lo mejor que hay, indudablemente. Pues, digo, este es un gran aviso también para los productores, ¿no? Sí. O sea, Julián Pazor quiere hacer teatro. Sí, claro, claro. Yo... Bueno, te voy a decir una cosa. Afortunadamente me han llamado. Pero sí, de repente, hay algunas cosas que me han llamado como que... Como que no. Y entonces... Pero el año pasado hice esto de... Bueno, estuve dirigiendo una cosa parecida un poco... Un poco en el tono de aquello que hice yo durante muchos años en el Bar Guau, que era un espectáculo... Un espectáculo de Teatro Cabaret. Yo lo que quisiera... No quisiera quedarme sin hacer comedia en televisión. Yo digo que en televisión en México no se hace comedia. Se hace farsa. Lo que hace Televisa es totalmente fársico. ¿Tu palabra favorita? Comedia. ¿Una palabra que no te guste? Venganza. ¿Qué ruido te causa placer? El mar, el mar indudablemente. ¿Cuál te produce odio? El ruido del refrigerador. ¿Tu personaje de ficción favorito, Julián? Mi personaje de ficción favorito, obviamente, sería un personaje de cine, de alguna película. Y me quedaría con el que hace este actor, que no sé pronunciar bien su nombre, Matthew... El que sale en la de Woody Allen de Una Noche en París, de Media Noche en París. Ah, sí. Matthew McConaughey, algo así. Un ogüero. Sencillo y sensacional. Ese personaje, lo que le pasa a ese personaje en la película... Que regresa a los 20, ¿no? Sí, todo eso. Eso me fascina. Indudablemente ese sería mi personaje predilecto de ficción. Mi personaje real favorito es Miguel Gila. ¿Qué te hubiera gustado ser de no ser lo que eres? La gran frustración de mi vida había sido no ser futbolista profesional. En el supuesto caso de que Dios exista, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues al cielo? ¿Y tú qué chingados haces aquí? Y por último, ¿sexo, drogas y rock and roll? El rock and roll, indudablemente, fue maravilloso. Las drogas a mí me remiten siempre a un problema de la libertad del ser humano. Y el sexo, pues mira, sí creo que mi generación tuvo lugar un cambio rotundo. Sobre todo que a nuestra generación nos tocó una cosa que fue importantísima, que fue la píldora anticonceptiva. Por ultimísimo, ¿qué película tuya le recomiendas al auditorio? Estas ruinas que ves, ha sido revalorada por mucha gente del medio. Gracias Julián. No, porque al contrario, ha sido un placer.